Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en la primera impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a personas de interés, personas que nos inspiran, gente que hace que nos replanteemos cosas, que nos inspiremos y sobre todo ya sabéis que todo o casi todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, el invitado de hoy la verdad es que es una de esas personas a las que respeto y admiro. Yo diría que por tres cosas. La primera porque es alguien extremadamente educado y sabéis que es mi debilidad, lo de la gente con buenas formas y buenas maneras. La segunda es porque, lo estaba comentando antes de empezar el podcast, es una persona que tiene estilo propio y eso es muy complicado de conseguir. En el mundo de las empresas lo conocemos bien. La gente pagaría muchísimo dinero por tener un estilo propio. Y lo tercero es porque me hubiera encantado poder escribir como nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros, en la primera impresión, a Boris Izaguirre. Boris, ¿cómo estás? Encantado de todo lo que has dicho. Me parece muy divertido lo de la primera impresión porque yo también creo en el amor a primera vista. No sé si se va a suceder ahora acá porque tampoco quiero incomodarte, pero es lo que sentí cuando conocí a Rubén, mi marido, que hace 31 años, este junio. Y en el momento que yo lo vi entrando en el lugar donde nos conocimos, en el umbral de esa puerta, me di cuenta que realmente era el hombre de mi vida. Y sentí eso que se llama el flash, ese increíble del amor a primera vista. Y yo creo que lo importante de la primera impresión es aferrarte a ella, nunca perderla, que nunca se escabulla de los dedos. Además, tú eres un gran observador, ¿no? Yo creo que es una de tus cualidades que además tú conoces que la tienes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que es realmente, probablemente quizás una de mis únicas cualidades que me gusta observar. No es que sepa observar, sino que me gusta. He ido aprendiendo a labrar mejor ese instrumento con los años, ¿sabes? Y realmente me parece muy loable todo el esfuerzo que he puesto en mejorar esa capacidad que es innata, pero que claro, como todas las cosas importantes, en principal el estilo es importantísimo ir editándolo. La única razón, la única manera de tener estilo es que lo vayas mejorando, ¿entiendes? Que lo vayas revisando, puliendo, todo ese tipo de cosas que luego es el oficio, que es aprender, es importantísimo en la vida para conseguir prácticamente todo lo que quieras. Bueno, ahí estamos en el Teatro La Zarzuela. Sí, uno de mis sitios favoritos, aparte de mi camerino y del escenario, porque como ahora conozco más lugares de este teatro, pero este fue siempre el primero que conocí. Sí, este fue la primera impresión, el amor a la primera vista, y luego la araña en platea. Sí. Pero esta siempre fue la primera impresión y siempre dije, qué lugar tan increíble, es fantástico, porque es cómodo, es agradable, es envolvente, es histórico, tiene todas esas cosas juntas y tiene estilo propio también, entonces claro, es increíble cómo conviven sin molestar a nadie, ni molestarse a ellas mismas. Es verdad, la verdad es que creo que fue Isabel II quien inauguró este teatro. Yo creo que es una de las poquísimas cosas buenas que hizo, probablemente, sí, sí, sí. Bueno, y luego ser ella misma, porque lo complicada y enrevesada que es ella, su reinado, el inicio de la corrupción en este país está totalmente asociado a ella. Y yo creo que al final ella le dio muchísimo espíritu y originalidad a escribir de alguna manera sobre ella. Yo me imagino que al propio género, a la propia zarzuela. Con lo cual, este quizás fue su único gesto súper democrático. O sea, crear un teatro para un lugar donde probablemente se iba a hablar de ella y no necesariamente bien. Pues lo vamos a utilizar. Desde luego, y aquí estamos para eso. Has hecho radio, televisión, presentador, bueno, hasta jurado. Sí. Yo estoy impresionado y de repente te atreves con la zarzuela. Cuéntame un poco cómo llega todo esto. Sí, porque yo creo que se atrevió más bien en el teatro. O sea, Daniel Bianco me reunió a mí junto con Emilio Sagi en un restaurante que está aquí enfrente, el Sagardi. Y allí me ofrecieron, junto con una merluza extraordinaria, la oferta de pensar en escribir algo para el teatro, para la zarzuela. Y la verdad que yo inmediatamente lo primero que pasó por mi cabeza fue, bueno, es una puerta que se abre para escribir teatro. Que es una de mis verdaderas grandes aspiraciones desde niño. Y entonces entendía muy bien lo que era la zarzuela, pero que no es exactamente teatro, teatro, porque viene acompañado de la música y tiene ese componente de humor tan especial y tan de estilo propio de la zarzuela. Y también pensé que eso me iba a venir muy bien. Porque una de las cosas que más me fastidia a mí escribiendo es que con los años me voy haciendo como muy trágico. ¿Entiendes? Cuando en realidad mi personalidad es totalmente liviana. Y entonces me pareció que esto iba a poder conseguir ese equilibrio. Y entonces Bianco me dijo, pero nos gustaría que pensaras en una zarzuela con mayoritario elenco femenino. Y entonces yo pensé en esta historia de Sofía Loren entrando en la cárcel en el año 82. Y el hecho de una diva de esa dimensión entrando en una cárcel, una cárcel de mujeres, como podía ser. Y me pareció que esa podía ser la zarzuela. Y así nació Trato de Favor. Oye, la verdad es que tenemos mucho respeto por la gente que crea. Nos da igual que cree empresas o que cree cualquier otra cosa. En tu caso, ¿cómo es tu proceso creativo? Trajimos aquí a Subopaco Arango. Sí. Nos contó un poco cómo era su proceso. Que es muy querido y que es un hombre que te venga atravesado por muchas cosas, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, hombre, yo creo que cuando voy a escribir, básicamente es pasar muchísimo tiempo pensando. ¿No? Y la verdad que en una época más joven anotaba. Entonces tenía una especie de obsesión por tener libretas. Luego después ya anotaba en el móvil. Luego ya tenía esa cosa de poner una cosa del lado de la mesilla de noche. Por si de repente en la mitad de la noche me despertaba y anotaba alguna cosa. Y ahora más bien lo que hago es pensar muchísimo y pienso, pienso, pienso muchísimo. Y ahora he aprendido a entender que hasta que no vea los personajes y no los empiece a escuchar, realmente no me siento a escribir. ¿Comprendes? O sea, no me instalo a escribir. Y una vez que me siento a escribir, siempre muy presionado, porque yo toda mi vida he trabajado con presión. Y por eso he tenido tanta facilidad en medios de comunicación grandes. Un periódico, una radio, una cadena de televisión, un programa en directo. Es decir, son presiones enormes sobre el profesional que se tiene que poner ahí al frente, tanto para escribir un guión, como para decir un mensaje, como para llevar adelante un programa de televisión. Todo ese tipo de cosas. Entonces me pongo a escribir y sí que me pongo un cierto horario. Digo cierto horario porque no siempre lo cumplo totalmente, pero sí intento que sea de 9 a 5 y que esté duchado, afeitado, perfumado y vestido para sentarme a escribir en ese tiempo. Y después luego le voy agregando otras cosas que, por ejemplo, en el verano, hasta que no anochece, no termino de escribir, porque no me gusta escribir sin luz natural. Y bueno, y así voy haciendo y voy compaginando. Y luego cuando, me acuerdo hace muchísimos años, Luis Racionero, que ya no está entre nosotros y que era un hombre fantástico, y yo lo conocí mucho por Lucía Bosé, Luis me dijo a mí que hasta que no tienes 80 folios escritos, realmente no puedes pensar para ti mismo que estás escribiendo una novela. Entonces, bueno, cuando yo traspaso el 8.81, se lo muestro a Rubén, que luego no lo lee, o se lo muestro, o llamo a mi editora y le dije, bueno, mira, he llegado a la famosa página 81, entonces vamos a leer algo. Y entonces, bueno, así voy a comer después con mi editora, que yo he tenido una gran suerte en los últimos años de trabajar junto con Raquel Gisbert, que es una de las más importantes editoras en lenguaje español. Y entonces Raquel realmente me dice, no, esto no está bien o esto no funciona, esto no suena bien, esto no eres tú, así. Entonces, bueno, más o menos yo entiendo un poco lo que me quiere decir, porque valoro muchísimo la opinión de un editor, creo que es esencial siempre. Y entonces, bueno, pues me regreso a casa, tomo nota de lo que me ha dicho, lo reviso, lo intento incorporar, veo si funciona o no funciona, le busco otra vuelta y probablemente ahí se puede o dilatar más el proceso de entrega, o acortar. Eso nunca lo puedes saber. ¿Es rubo en parte del éxito, de esa estabilidad? Indiscutible, y sobre todo lo es mucho para la columna, para mi columna en el país, la paradoja y el estilo, que es una columna que yo se la solicité al país directamente, porque llamé a Juan Cruz y le dije, Juan, es que no puedo terminar de escribir esta novela, que se llamaba Dos monstruos juntos. Y que es una novela que es muy pegada a la actualidad. Es una novela que empieza en Londres el mismo día que cierra el banco Lehman Brothers. Y entonces, y a partir de ahí empieza toda la peripecia de los personajes en esa ciudad y en Nueva York. Y yo veía que no la terminaba porque en realidad estaba fascinado con ella. Es una de las novelas en las que más me he divertido escribiendo, pero divertido profundamente. Porque estaba descubriendo Londres, me estaba descubriendo a mí mismo en unos entresijos narrativos que no conocí hasta entonces y era muy feliz con esta novela y no la quería terminar. Entonces, de repente pensé que si podía hablar, escribir sobre actualidad en una columna semanal, que ya es una disciplina extraordinaria, podía encontrar la manera de editar a tal punto esa débil línea entre lo que es duradero dentro de una narrativa de novela y lo que el tiempo consume rápidamente como puede pasar con una noticia de actualidad. ¿Comprendes? Entonces, para eso necesitaba una columna. Y entonces llamé a Juan Cruz y le dije, bueno, Juan, es que yo necesito una columna en el país porque si no, no puedo terminar la novela. Entonces Juan me dijo, bueno, Boris, nadie nunca nos ha pedido una columna en el periódico de esta manera. Te voy a dar una cita con Javier Moreno, que era entonces el director. Entonces yo fui ahí con Javier Moreno y le propuse tres ideas de las que yo podía escribir. Una de ellas, asociar lo que pasaba en esos Bunga Bungas de Berlusconi con la película Ben-Hur, y entonces con Cuobadis, perdón, con Cuobadis. Y entonces en Cuobadis sabes que hay esa fiesta increíble de Nerón y Débora, que es una esclava cristiana que la transforman un poco para que guste al emperador y todo eso. Entonces yo pensé que esa escena era exactamente una predecesor de los Bunga Bungas de Berlusconi, con el mismo tipo de poder y el mismo tipo como de palacio y de fiesta. Entonces, bueno, esto les encantó y fue un éxito la columna ya en su primer día hace más de 11 años. Y entonces a partir de ahí también vino a mí ese efecto maravilloso que tiene el periodismo, que es que es verdad que el periodismo es uno de los mejores instrumentos para editar, que yo creo que es el verbo clave de mi vida. Yo creo muchísimo en editar. Te puedes editar como persona, te puedes editar como estilo sobre todo, te puedes editar en el vestuario, te puedes editar en el pensamiento, te puedes editar escribiendo, te puedes editar en cómo organizas tu tiempo y cómo organizas tu mensaje. Y entonces eso realmente te lo da muchísimo una columna y entonces yo tenía razón en pedirla. Oye, ¿cómo se convive tener una columna? Además de forma periódica, de forma semanal. Y 11 años ya, sin descanso nunca los veranos. Porque se supone que durante mucho tiempo la noticia de verano estaba muy ligado al solaz de las personalidades, de las celebridades, de los famosos. Entonces claro, se suponía que es en el verano cuando los famosos son como más accesibles, puedes hablar más de ellos. Entonces yo me aferré un poquito a eso y nunca tomo vacaciones. Pero ahora realmente es porque, como no dejan de pasar cosas, vivimos en un mundo tan increíblemente turbulento, no hay descanso, no hay descanso para la turbulencia. Es verdad. Por eso te decía, ¿cómo convive eso a la fama que tienes? Y creo que es cierta de ser una persona que sabe guardar un secreto. Eso es verdad. ¿Cuál es el secreto de guardar un secreto, por cierto? Bueno, guardarlo, saber definir bien. O sea, que tienes una columna de la que no hablas. Sí, bueno, pero me he equivocado muchas veces dejándome influir por personas externas. Y han sido gravísimos errores. Porque yo creo que, en realidad, a mí me parece que probablemente un escritor sea una persona con muy pocos límites y muy poco ético, en realidad, ¿sabes? Porque si no, no podrías escribir. Muchas veces tienes que quitar muchas barreras para realmente escribir lo que quieres escribir. Puedes cometer muchas traiciones. Pero a mí me parece que yo, como persona, prefiero siempre evadir los conflictos personales y, sobre todo, no hacer daño. Y las veces que he hecho daño, lo lamento muchísimo porque he terminado haciéndome daño a mí mismo. Claro. Somos unos amantes de la vida. Y eso es lo que pienso. Ese es mi límite. ¿Entiendes? Y ahí yo creo que, por ejemplo, puedo tener ese sentido tan alto de la confianza. Porque es verdad, a mí me dijo Corina Larsen, cuando la conocí en Miami, me dijo, la confianza es lo último que das y lo primero que pierdes. ¡Qué buena frase! Y me parece una frase importantísima. ¡Qué buena frase! Sobre todo más viniendo de ella. Sí, es verdad. Es verdad. Yo la verdad es que te estaba escuchando y creo que nos encanta la autocrítica en el podcast. Creemos que engrandece a la gente decir, oye, esto me equivoqué. Mirarse el espejo. Sí, sí, sí. Es importantísimo. Sí, eso es muy importante. Dinos un ejemplo, si puedes. Yo creo que hay varios ejemplos. Hay la famosísima frase de Carolina Herrera, que la mejor clave de estilo es tener un espejo de suelo a techo o de techo a suelo, para que te veas completamente, porque es la única manera que sepas realmente si has conseguido lo que quieres transmitir ese día con tu vestuario. Porque el vestuario es un mensaje, eso está clarísimo, es un mensaje importantísimo. Y el estilo solo lo adquieres a base de ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error, es una clave absoluta. Entonces yo creo que mirarse al espejo es importantísimo, saber mirarte al espejo y el fin que quieres con esa mirada. Una vez te miras para saber exactamente en dónde te has equivocado, en lo que llevas puesto y en lo que vas a expresar. Y otras veces también te miras a ti mismo para ver exactamente qué es lo que te ha pasado, qué has aprendido de lo que te ha pasado también. ¿Es difícil ser humilde siendo famoso? No, porque yo creo que es fantástico ser humilde. Es una de las mejores armas que existe en el mundo occidental, porque yo no conozco otro mundo. Pero yo creo que la humildad es un arma extraordinaria. Yo creo que hay que verla más como arma que como virtud. Porque te lleva muy adelante. Es algo que todo el mundo le gusta identificar en alguien. Es el mejor halago. Oye, has hablado, te he escuchado dos veces durante esta pequeña charla hablar de cuando eras niño o más joven. Pero yo odiaba ser niño. No había una cosa que me molestara más. Estaba todo el día pensando, esto cuándo se va a acabar. Pero me parecía eterno. Y además no entendía por qué tenía que durar tanto. Y porque había esa obsesión de todo el mundo en que fuera importante. A mí no me parecía para nada importante. Me parecía muchísimo más importante mis padres, lo que hacían mis padres. Mi hermano mayor, que además hacía motocross y todo. Y tenía a sus amigos con los que iban con las motos y aparecían vestidos con esos trajes y los cascos. Y era todo para mí de una especie de erotismo gigantesco, extraordinario. Y la verdad que yo sentía, bueno, pero ¿por qué no puedo estar haciendo ninguna de estas cosas? Yo ya, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar a que esto termine? ¿Echas de menos la niñez allí? No, 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 no. Yo siempre he tenido dos grandes obsesiones. Una, salir de la etapa infante lo antes posible. Y otra, escapar de mi país. Porque me parecía que estaba en el lugar equivocado. Siempre tenía esa sensación. De que Caracas no era realmente el lugar donde yo iba realmente a explotar. No estaba tampoco en mi radar Madrid, como ahora es, ¿no? Al final. Pero bueno, pero el ensayo y error de esa huida fue importante porque yo creo que me fue dando mucho más valentía. Y en el momento en que ya por fin me fui, pues no tuve miedo. Fui un poquito incluso hasta cruel con mis propios padres, que para nada fue para ellos grato que yo me fuera de Caracas. No solamente porque me iba de la casa, sino porque también me iba del país, me iba de la ciudad. Y luego la relación con ella se convirtió en una relación telefónica durante muchos años. Y bueno, la verdad que eso desde luego no fue grato. Para mí no fue grato. Era muy duro hacerlo, pero nunca jamás flaqueé ni nunca tuve miedo. Oye, tú has tenido la suerte de vivir en varias ciudades. Eso para mí es importantísimo. Miami también has estado. Londres, Santiago de Compostela, que aunque mi mamá me decía, pero esto realmente no es una ciudad. Entraste por allí, ¿no? Sí, es por donde entré. Fue mi puerta de entrada. O como ahora las arzobias es mi puerta de entrada al mundo del teatro. Bueno, pero bueno, fue una buena idea. Yo creo que cuando me la propusieron estaba en Buenos Aires, que es realmente donde yo pensé que realmente iba a quedarme a vivir como nazis. O sea, que el nazis empezó su fortuna en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, contrabandeando tabaco. Y luego yo pensé que a mí me iba a pasar lo mismo. No contrabandeando tabaco, pero sí escribiendo telenovelas que ya estaba allí trabajando de esa forma, como guionista de una telenovela. Y eso yo creo que para mí era como el deseo máximo. Pero me di cuenta que ahí cuando me ofrecieron irme a escribir para una productora en Galicia, nadie me advirtió que en Santiago de Compostela llovía 366 días al año. Nadie lo dijo, nadie lo mencionó. Yo sí me acordé de haber escuchado en una conferencia en Caracas a Álvaro Mutis, el escritor colombiano, de decir que para él fue importantísimo cuando llegó y abrazó al santo. Porque le pidió que de verdad no le dejara que ninguna cosa mala le volviera a pasar. O sea, Álvaro Mutis estuvo preso porque le virló dinero a una compañía de publicidad donde trabajaba y todo eso. Entonces, a mí me pareció tan fascinante que escuchar esa conferencia justamente antes de que yo me fuera a Santiago, porque fue una coincidencia. Y fue así. Y entonces, bueno, cuando mi papá me dijo, Boris, pero es que es impresionante, es que no para de llover. ¿Cómo haces para salir a la calle? Entonces le dije, bueno, papá, uno se tiene que adaptar a esto. Y fue la clave. Entonces pensé, bueno, es verdad que yo tengo una capacidad de adaptación muy desarrollada, porque yo creo que es mi parte más animal o mi parte más lobo, que es el apellido de mi madre y es mi segundo apellido. Y entonces, bueno, pensé que en efecto que el truco de vivir en otro país es integrarte y es adaptarte lo máximo posible. Y quizás por eso también cuando me ofrecieron la zarzuela ya me pareció, bueno, pero esto es la guinda ya, ¿entiendes? O sea, una cosa tan increíblemente española y que venga yo también a formar parte de eso es impresionante. Oye, ¿escuchaste? Porque en Argentina, o sea, en Buenos Aires y en Caracas también hubo zarzuela. ¿La escuchaste? Sí, claro, en Latinoamérica. Sí, no, claro, sí, sí, sí. Si la zarzuela ha estado muy presente en la vida de todos nosotros. Pero en Latinoamérica yo diría que en Venezuela nosotros cogimos de la zarzuela, quizás apartamos la parte musical porque ha quedado más como para el recuerdo, pero sí se quedó muy metido en el mundo dramatúrgico de ese país la esencia del sainete, que es lo que yo creo que yo aquí he venido un poco a recuperar con el libreto de trato de favor. Es un sainete, ¿entiendes? En realidad Lucas ha hecho una música maravillosa, muy entregada, muy respetuosa y muy amando muchísimo al género, pero yo también he creado un libreto que está muy inspirado en toda esa esencia del sainete que raya a veces en lo surrealista, en el disparate, y que al final su propósito es que salgas de acá con una súper sonrisa y que pases un muy buen rato allí adentro. Oye, ¿las críticas tras el estreno han sido muy buenas en general? Bueno, es importante que haya críticas. A Inoa le mandó un mensaje a Gonzalo Miró diciendo lo importante es que haya polémica, lo importante es que haya controversia porque es una obra nueva. ¿Qué te pareció la crítica a tu pertenencia al colectivo de GTBI y a que hacías propaganda o proselitismo? Bueno, pero es que yo creo que realmente no hubiera sido yo si no hubiera convertido a Maika y a Anamía en amantes tras despertarse con un beso como la bella durmiente. Yo pensé que esa era la solución perfecta que encajaba perfectamente con el sainete y con todo. Anamía tiene un episodio de amnesia, apenas entra en la cárcel y ella en la cárcel está convencida de que va a entrar para encontrar la libertad y por fin ser quien ella misma es, que la fama y su éxito no le han permitido nunca ser esa persona, es una esclava de su éxito. Y entonces se siente que es prisionera de ese éxito, porque en la cárcel va a encontrar la libertad suficiente para por fin ser ella misma. Entonces tiene ese episodio de amnesia y Maika en un proceso que hacen, que es uno de los números más divertidos de la zarzuela, que están recordando sus películas, que son todas disparatadísimas, que están recordando sus películas para que ella vuelva a brillar y vuelva a recuperar su propia memoria. Y entonces tras ese número musical hay un momento de silencio y Maika se aproxima a ella y la besa en la frente. Y como la Bella Durmiente, que es uno de mis cuentos favoritos y por supuesto uno de mis ballets favoritos y uno de mis Tchaikovsky favoritos, se despierta y se enamora de lo primero que ves que es a Maika. En realidad no es ni siquiera una explicación sociológica ni sexual sobre eso, es un impulso. Y es la libertad, es esa libertad que ella cree que iba a encontrar en la cárcel. Entonces no te ha molestado. No, yo creo que las críticas, la verdad que uno, no sé, mi papá es crítico de cine. Entonces yo la verdad que veía un poco a mi papá a veces sufrir con los efectos de sus propias críticas porque a veces tenía que criticar a amigos y no era nada grato para él ni tampoco era nada grato para mí porque muchos de sus amigos pasaban a ser luego amigos míos. Entonces yo me sentía en una situación súper incómoda y de una diplomacia completamente rarísima de ser como el hijo de ese crítico que me acaba de fastidiar mi obra de teatro o mi película, ¿entiendes? O mi guión. Era muy loco y era muy increíble, pero como todas las cosas muy locas y muy increíbles, también me enseñaban aceleradamente a cómo funcionar en el mundo donde a mí me quería funcionar y de la manera que yo quería funcionar. Entonces yo, ante la crítica, mi papá siempre me decía, nunca respondas a una crítica, ni si es buena ni si es mala. Ah, qué bueno. Sí, eso es una gran lección de mi padre. Muy bien, muy bien. Me gusta también. Es una buena frase. Sí, sí, sí. Oye, siempre con nuestros invitados, que son gente que ha conseguido cosas, gente de éxito, pero que no lo ha tenido fácil, siempre intentamos recordar un momento de resiliencia total. No que tengas en la cabeza el que dijiste, va, y lo pasé muy mal, pero salí adelante, me esfuercé, no perdí el rumbo, tenía un objetivo claro. Cuando cierras los ojos, ¿cuál te viene? Bueno, me vienen varios, pero sobre todo hubo un momento en Crónicas que de repente el éxito de mi presencia en Crónicas creó la posibilidad de que yo tuviera un programa propio y que en el fondo yo todo el tiempo pensaba, no sé si este realmente es el verdadero alcance o la verdadera persecución de toda esta experiencia. Lo importante de esta experiencia es estar al lado de Javier y la mayor cantidad de tiempo posible para poder hacer entender la importancia de su mensaje y de su búsqueda, porque yo creo que Javier, es verdad, todo el mundo lo reconoce, que creó un universo extraordinario con ese programa, pero también estaba creando una forma de transmitir, de comunicar, de entender la actualidad, de entender a un país en sí mismo, lo que te interesa, cómo se mueve una sociedad que puede sacudir o enamorar a un grupo de personas. Y esto yo creo que para mí era muy importante saber, no solamente estar ahí al lado de él con eso, sino formar parte de ese proceso. Y entonces esta idea del programa propio lo que hacía era un poco como separarnos. Y yo no supe encajar bien todas las piezas ni tener la habilidad diplomática para evitar esa separación. Y la verdad que la separación en realidad fueron dos semanas, pero fueron dos semanas a las que yo siempre, por alguna razón, vuelvo a pensar e intento, desde luego, aprender qué he debido haber hecho para que no sucediera. ¿Te refieres al anfitrión o cuando... Sí, en efecto. Sí, sí, sí. El anfitrión fue en el 2000 y el humanos divinos fue 10 años después, en el 2010. Ambos fracasos absolutos, porque yo creo que en el fondo yo no era yo. ¿Entiendes? Y también estaba... Explícame esto. Exacto. Bueno, y esto tienes que... Bueno, no sé, es difícil. Tienes que sobre todo hacer oídos sordos a la gente de tu alrededor. Porque la gente de tu alrededor es la que menos sabe lo que realmente tú piensas. Por más que pueda ser incluso alguien con el que llevas 31 años viviendo, por ejemplo, o que conoces desde muchísimo antes. Es muy difícil, porque en realidad este sistema en el que de repente tú estás delante de un micrófono, delante de una cámara, y que de repente eres parte esencial de la vida de muchísimas personas que no conoces, esas personas se encantan con eso que tú has sabido ofrecerle. Lo que no puedes hacer es, como también un día me dijo Carolina Herrera, pelearte con eso que has conseguido hacerles a ellos verdadero. Es parte de ti y ya no lo vas a cambiar. Totalmente. No, bueno, es una parte de mí, pero es la parte de mí que más gusta. Entonces lo que no puedes es ponerte un poco como a... a ponerte a editar en directo eso que a una gente ya le gusta, porque si les gusta, ellos ya están encantados con eso, ¿entiendes? Y para ellos es una verdad. Entonces no puedes estar escamoteándosela o decirles no, 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 porque yo en realidad lo que pretendo es esto. A mí en esa época todo el mundo me decía claro, pero es que tú eres una persona tan culta, tan elegante, ¿cómo puede ser que te estés desnudando? Pero los desnudos eran buenísimos y era el principio de mi carrera. Me han traído hasta aquí. Y yo creo que en realidad tengo tanta ropa y tanta obsesión por estar bien vestido, porque en el fondo mi principio fue estar desnudo. ¿Comprendes? Claro, y eso yo creo que a la gente le parecía simpaticísimo, le parecía como un gesto de honestidad y de rebeldía y les gustaba mucho aceptarlo. ¿Comprendes? Entonces de repente querer enmascarar eso, vestirlo en exceso, era un error. Tú sabes que muy poca gente tiene un estilo propio, eso es muy complicado de conseguir, y tú sí lo tienes. Pero me lo ha dado a escribir, me lo ha dado a escribir porque me lo dijo un día Román Chalbó, que también es un director y hombre de teatro venezolano muy, muy importante, y Román un día me dijo, es que estaba leyendo una cosa y sonaba a ti, sonaba como de Boris Isaguirre, mucho antes del CHAG-GP7, ¿entiendes? O sea que ya yo tenía esa capacidad de escribir de la manera que tú podías identificar que era mía. Y entonces eso para mí, eso fue importantísimo, fue también como otra puerta, de esas puertas trascendentales, que se abren en la vida. Y entonces yo pensé, bueno, si tengo estabilidad, tengo que batallar por esta habilidad, mejorarla en todo lo posible, hacer que realmente sea completamente intrínseco a mí, mi estilo de escribir. Y luego transformé ese estilo en otras cosas, mi estilo de vestir, que sí que creo que para mí es importante, pero es importantísimo enfrentar el día y cualquier compromiso con un atuendo, ¿entiendes? Creo mucho en eso, no sé por qué. Es probable que la moda pase a ser uno de los nuevos dinosaurios, como le está pasando a la televisión, como le ha pasado a la música y como también le ha pasado a lo impreso. Pero para mí vestirme sigue siendo un mensaje. ¿Por qué dices que va a pasar a la historia? Bueno, porque yo creo que ya no vivimos la moda con ese ímpetu que lo hacíamos, por ejemplo, más jóvenes en los ochentas o en los noventas. La nostalgia incluso por la moda de esas décadas ya empieza a tener como una especie de cosa de cansancio. Nosotros en los ochentas mirábamos hacia los sesenta porque se estableció esa filosofía no escrita que hay con la moda y el tiempo, que cada veinte años es una parte muy esencial para la siguiente generación. Pero ahora yo creo que es como una carga para la gente muy joven, de repente, sobre todo porque la gran rebeldía de ser joven hoy en día es negar cualquier referencia. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo muchísimo en las referencias. A mí no hay nada que me entusiasme más que la referencia. Y soy un deudor y cultor de la nostalgia desde ese punto de vista porque para mí es aprendizaje. Tuvimos aquí en el podcast a Opreo y Padula, no sé si lo conoces, que hablamos de una película que la había impactado muchísimo, que es Cinema Paradiso. Y ese momento en el andén cuando Alfredo le dice a Salvatore olvídate de la nostalgia, olvídanos. Ya, pero yo creo que no. Rubén también intervente, se pone, por favor, no nos pongamos nostálgicos porque yo creo que Rubén tiene más conflictos con la edad que yo. Pero yo no, yo creo, a mí me parece, no sé, una de las grandes cosas de Saint Laurent fue cuando de repente recuperó toda esa moda de los 40 inmediatamente después de la guerra. Lo criticaron muchísimo porque recuperó todo ese look de John Crawford, de las hombreras, esas faldas midi y todo eso. Entonces yo creo que esa era una lectura que era muy interesante. Luego ya todo lo postmoderno, que es un poco donde yo me hice hombre en la etapa postmoderna, en principios de los 80, era muy importante revisitar el pasado, llegando incluso hasta el Renacimiento. Yo creo que todos vivimos en un permanente Renacimiento, en realidad que yo creo que es realmente la gran época de toda la historia. ¿Qué queda del vuelo de las avestruces? Bueno, yo creo que el propio título, el que unas aves que no pueden volar estén volando. Eso yo creo que esa era la idea de esa novela. Pero mi papá siempre dice que es mi mejor novela, pero yo la verdad como yo no me puedo releer porque le prometí a Isaac Chocron seguir esa frase que él decía nunca te releas porque un escritor no se relee. Que bueno, a veces yo pienso que no es tan buena idea porque probablemente sí que te tengas que releer un poco para ver en qué te equivocaste, básicamente. Pero yo no me releo, pero el vuelo de las avestruces es la novela favorita mía de mi papá, pero mi novela favorita mía yo creo que sigue siendo Dos monstruos juntos. Totalmente. Porque es la que encuentro más libre. Y ahora trato de favor porque por fin he podido escribir algo que es divertido de principio a fin y que es ligero, que se parece mucho a mí, que está despierto y que está vivo siendo muy respetuoso con un género que está en un proceso complicado que puede ser que desaparezca. Y nosotros no queremos que desaparezca. Pero fíjate, ¿qué podemos transmitir a la gente con respecto a trato de favor? Porque la blazarzula se ve un poco como el antiguo régimen, ¿no? No, y están cantando. Bueno, sí. Bueno, los regímenes son terroríficos porque son regímenes. Y muchas veces colaboramos en que se conviertan en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo estoy viviendo en mi país de origen. A mí me parece que toda la gente que se daba cuenta que era un peligro de Chávez porque podía precisamente convertirse en un régimen totalitario, luego al final no pudieron hacer nada para impedirlo. Pero muchas veces los regímenes también se aferran y se apropian de cosas que están alrededor y las destruyen, las convierten como en parte de ellos. Y la zarzuela probablemente ha tenido esa muy mala suerte. Pero yo creo que el momento más libre y más inspirado de la zarzuela en nuestro país fue precisamente en los años 30 del siglo pasado, durante la República y antes del golpe de Estado franquista. Entonces yo creo que en realidad yo eso lo he ido aprendiendo en este teatro, lo he ido entendiendo en su dramaturgia, sobre todo, ¿entiendes? Y me parece que ese espíritu y esa sensación de libertad la he vivido en carrera propia como escritor porque de repente me he dado cuenta que los límites y los protocolos que te impone una ficción como escribir una novela o un guión como un guión para una serie incluso son muchísimo más limitantes que en la zarzuela, que en la zarzuela en un momento determinado te das cuenta que la música puede avanzar muchísimo en la historia y al mismo tiempo también en ti mismo te hace pensar que no tienes que ser tan rígido en el argumento, que el argumento puede tener una flexibilidad a veces sorprendente, casi como de hombre elástico. Bueno, mientras nos van sacando las últimas fotos, creo que Javi va a sacar algunas fotos, te voy a hacer tres preguntas más. Por supuesto, las últimas. Sobre la inteligencia artificial hemos estado hablando antes que resulta que también escribe. Sí. Te da miedo esto. Y escribe horrible, escribe malísimo. Bueno, yo lo que pienso es que yo me voy a poner un poquito como Taylor Swift con Apple, que es que, bueno, porque ya varios amigos míos me han mostrado que le han pedido al chat ese que escriba una carta de amor al estilo Boris y Zaguirre. Y entonces, la carta al final lo que dice es divino, 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 divino. Bueno, hombre, es que eso también por supuesto que lo puedo hacer yo y lo haría yo de muy mal humor porque no reduciría una carta de amor a una sola palabra. Entonces yo creo que a mí deberían de pagarme royalties cada vez que me pidan a mí, a mí y a todo el mundo más, claro, yo me imagino, yo esperaría que la fundación Warhol, por ejemplo, les ponga una demanda porque seguro que mucha gente quiere warholizar una foto o algo así, ¿entiendes? Y me gustaría mucho que una fundación de esa capacidad y de ese poder lo haga. E igual ya la gente que pida narices Picasso y cosas así. Oye, momento wow, momento que cuando te vas a jubilar algún día o no. No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo siempre me he visto como que voy a estar trabajando hasta muy mayor pero también durante una larga etapa de mi vida me quería morir joven porque me parecía muy importante y muy seductor esa idea del cadáver joven, ¿entiendes? Pero eso evidentemente lo he superado. Espero. Escribí una novela que se llama 1965 que todos se prometen que quieren morir a los 37 años que es la edad en que murió Marilyn pero pues evidentemente solo se quedó en la novela nada más. Y bueno, pues cuando nos hagamos un poco más mayores un momento wow, ese que cierras los ojos y te quedas con él un momento para recordar y compartir. Bueno, cualquier momento tirándome al agua en Formentera o en una playa delante de un faro muy mono que hay en Key Biscay que tiene el mismo tono de agua que Formentera. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Es increíble, es increíble. Lo que pasa es que tienes que ser rico y tener un barco que te lleves porque no puedes ir nadando. Claro. No puedes ir nadando desde tu casa en Key Biscay hasta ese lugar. ¿Te gusta Miami o no? Sí, Miami realmente le tengo un inmenso cariño pero no creo que Miami tenga ese cariño por mí. Ya. Eso creo que es una cosa que pasa muchísimo en Estados Unidos. Además me tocó vivir un Estados Unidos muy muy duro que es el Estados Unidos de Trump, del auge de Trump donde se neoliberalizó de tal manera que se convirtió básicamente en una máquina de hacer dinero. Estados Unidos ha perdido toda su importancia cultural para Occidente porque lo que quiere es ser rica y para ser rico no necesariamente tienes que ser culto. Inteligente, sí, probablemente y listo pero culto y fomentar la cultura probablemente no es tan necesario para ser rico. Por último, ¿sabes que siempre cerramos el podcast? Siempre le pedimos a nuestros invitados y nuestras invitadas que nos digan un libro o una serie para el fin de semana. En este caso no va a haber segunda pregunta porque lo que tienen que hacer yo creo que es venir a verles pero ¿cómo les animarías a que vinieran? A un mensaje distinto al que hemos visto en las críticas porque es verdad. Si se quieren reír hombre, si se quieren reír y salir sintiéndose felices y haber pasado una hora y media, una hora y cuarenta minutos disfrutando y entregándose a una magia pues que vengan a ver trato de favor en el Teatro de la Zarzuela. Estamos hasta el 21 de mayo con un elenco extraordinario y con una orquesta fantástica y con una música divina. Muy bien. Borges y Cagirre, muchas gracias por venir a la primera impresión. Y gracias a vosotros por invitarme. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto. Me llevo una muy buena impresión de la primera impresión. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que el programa nos lo patrocina la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, el periódico RH Digital y mi empresa, Ventelin. Nos vemos dentro de una semana en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!